y se clausura la cumbre de gobernadores en Bucaramanga. En medio del evento, el ministro de Hacienda, Mauricio Cárdenas, señaló que habrá 3 billones de pesos adicionales para las regiones en el presupuesto del 2017. En la segunda cumbre de gobernadores de este año, los mandatarios regionales se pronunciaron sobre el anuncio del presidente Juan Manuel Santos del inicio del cese al juego bilateral desde este 29 de agosto. La historia de Colombia cambió a partir de hoy. Una fue la historia de la guerra y esta es la historia de la paz. Como Federación Nacional de Departamentos, como gobernadores, dándole un sí a la paz, ratificando nuestra voluntad de trabajar. Hoy es un día distinto a todos los demás, para todos los colombianos. En esta cumbre también los gobernadores recibieron buenas noticias por parte del ministro de Hacienda, Mauricio Cárdenas Santamaría. En el presupuesto para el próximo año hay 3 billones de pesos adicionales. En la medida que el gobierno se está apretando el cinturón, le está dando más recursos a los entes territoriales por la vía del sistema general de participaciones. Recursos para educación, para agua, para salud y para propósito general. Finalmente, la Federación Nacional de Departamentos y el Ministerio del Interior firmaron un importante convenio sobre un nuevo sistema de relaciones intergubernamentales para la construcción de la paz.